Un feliz domingo, qué alegría encontrarnos una vez más para tener el estudio de la Escuela Sabática hoy con la lección número 9, cómo llegar a los poderosos y uno de los poderosos en la historia es el rey Nabucodonosor, que aparte de tener una parte importante en la historia bíblica nos deja lecciones que no importa qué poder político tengan o qué poder económico tengan, pueden ser alcanzados por el Dios de los cielos, que es mayor o más poderoso que ellos. Y para el repaso de este día está con nosotros el pastor Raúl Reyes, Pastor, un domingo especial en la cual abriremos nuestra Biblia, nuestra lección y compartiremos con todos los amigos que están viendo nuestra programación. Gracias pastor por la bienvenida, es un privilegio verdad pastor poder compartir con nuestros hermanos que no tienen el privilegio de tener ese material pastor, porque muchos lugares no tienen ese privilegio, el único medio por el cual pueden estudiar con nosotros el estudio de la Escuela Sabática es por medio de nuestro canal 44.8. Por eso pastor digo que para nosotros es una bendición estar aquí junto con usted compartiendo la Escuela Sabática con nuestros hermanos. Bendito el Dios del cielo pastor. Amén pastor. Y para empezar este estudio interesante donde hablaremos del rey Nabucodonosor, es momento de pedir la dirección de nuestro gran rey Señor Jesucristo. Amén. Ahí donde está, inclina tu rostro, los que puedan ponerse ahí de rodillas, lo vamos a hacer, si no doblemos nuestro corazón y elevemos nuestra mente para conversar con nuestro Señor. Acompáñanos ahora. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre Señor. Señor te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir el estudio de la Escuela Sabática Señor. Gracias mi Señor. Pedimos Señor la dirección de tu Santo Espíritu Señor. Que él sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador bendito Dios. Pedimos que nos des gracia para poder expresar correctamente tu palabra Señor. Prepara el corazón de cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan con hoy con el estudio de la Escuela Sabática Señor. Que podamos entender el estudio de tu bendita palabra Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un versículo pastor que quiero compartir que está aquí en la lección y me pareció interesante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Va a salir en pantalla. Ahí está. El cual quiere, el Cristo en su deseo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pastor, aquí hay dos cosas que debemos enmarcarlas muy fuerte. Primero, el deseo de nuestro Dios es que exista salvación para todas las personas. Amén. Para eso Cristo vino a morir a este mundo. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El deseo del corazón de nuestro Dios, pastor, es restaurar, redimir, rescatar a todo ser humano. No importa su posición económica, no importa su país, su nacionalidad, estatus, el deseo de nuestro Dios es salvar. Y lo segundo que me gustaba de esta frase es que lleguen al conocimiento. Y aquí viene el énfasis. ¿Cómo llegan al conocimiento? ¿Cómo podemos dar a conocer el amor de Cristo? Y la única manera es lo que dice Mateo, ir y predicar el evangelio. Como iglesia, pastor, tenemos aquí en este versículo nuestra doble responsabilidad. La primera, mostrar el amor salvador de Cristo, que no hace a sección de personas, pastor. Es incluyente. Todas las personas que quieran venir a la salvación pueden encontrar. Pero para cambiar su vida, de pecadores, porque el rey Nabucodonosor les va a dar una lección especial, necesitan tener el conocimiento del Dios verdadero. Y si yo antes vivía en el pecado, alcoholemia, prostitución, droga, lección y todo el mundo lo que ofrece que nos salva, el conocimiento de Cristo me lleva a transformar. En otras palabras, el señor pastor me acepta como soy, me ama como soy, pero su gracia transformadora me cambia a ser como él quiere que yo sea. Dejar un mundo de pecado atrás y convertirnos en un mundo de santificación y redención cambiadora a través de su santa palabra. La salvación fue dado para todos, pero el conocimiento nos ayuda a nosotros a tomar decisiones correctas. Pastor Reyes. Mire, pastor, que hay un versículo también interesante que lo encontramos en la lección en primera de Juan. No sé si nos lo pueden poner los hermanos que están atrás de cámaras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Bueno, lo voy a leer aquí con la Biblia. Ya no los puso. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Interesante, pastor, que Cristo Jesús, como dijo usted, no hizo excepción de personas. Él murió por todo el mundo, por todo aquel que quiera venir y aceptarle como a su Señor y Salvador personal. La puerta de la gracia aún sigue abierta para todo aquel que quiera venir y entrar por esa puerta. Interesante que nuestra lección, pastor, que habla de la misión en favor de los demás. Pensaba en todo esto, pastor, y gloria a Dios porque nos ha dado el privilegio y la oportunidad a usted y a mí de poder conocer este Evangelio y poder presentar el Evangelio a aquellos que no conocen del Evangelio. Poder presentar a Cristo Jesús a aquellos que nunca han oído hablar de Cristo Jesús. Aquellos que no saben que hay un Salvador. Aquellos que no saben que hay un camino. Aquellos que no saben que a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Aquellos que no saben que hay un solo mediador y que es Cristo Jesús. Amén. Y que solamente a través de Cristo Jesús podemos ser salvos. Y que solamente a través de Cristo Jesús podemos recibir el regalo de salvación y vida eterna que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Así es, pastor. Es interesante mirar el resumen de este día. Un rey fuerte. Si usted mira Daniel capítulo 4, el versículo 1 hasta el 3 nos da una descripción de lo que se está hablando en este capítulo. Daniel capítulo 4, versículo 1 dice, Daniel capítulo 4, versículo 2, versículo 1. Reyes de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Daniel escribe al rey, ¿no? Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y ahí Nabucodonosor cuenta lo que estaba él en el palacio y se espantó con un sueño que tuvo, dice el versículo 5. Y la historia del rey Nabucodonosor es muy importante, pastor. Llama a sus sabios, a sus adivinos y nadie podía interpretar o descubrir su sueño. Pero hay un Dios en los cielos. Y aquí pastor nos muestra algo, ¿no? Un rey tan poderoso, en ese tiempo el rey más fuerte que conquistó todo, llenó, fue la primera potencia mundial. Su reinado, un reinado de lujo, de prosperidad, de riquezas. Pero que cuando se le presentó una necesidad, nada de su sabiduría, de su riqueza, de sus lujos, de su ciencia, pastor, pudo llenar esa necesidad. Y aparecen personajes, como el del Daniel y sus amigos, que hacen lo correcto, pastor. Van ante el rey, piden un tiempo, oran. Dios les da la respuesta y llegan ante el rey. Pero el corazón tan duro de este rey, pastor, que cambia todo en contra. Dios les mostró lo que iba a suceder durante la historia de este mundo. Oh, rey, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti vendrán dos reinos más. Después otro, después otro. Después se van a dividir. Y después un reino sempinterno que durará para siempre el reino de Dios. Que no es cortada por mano de hombre. Y Dios le muestra a través de un sueño toda la historia del mundo. Pero Nabucodonosor, pastor, cambia el panorama y en vez de adorar a Dios, dice, no, ¿cómo va a ser que después de mí va a venir otro rey? Y hace una imagen de oro completamente para decir, no, después de mí no hay nadie. Yo voy a ser el más fuerte, el más poderoso, el eterno. Pero Dios tuvo que humillarlo a tal punto de que él llegó a ser como un animal del campo. Pero en medio de eso, pastor, Dios alcanza. Y es interesante mirar, pastor, y con esto le doy paso. El capítulo 37 del capítulo 4 me deja una lección especial. Después de todo, Nabucodonosor reconoce y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al rey de los cielos. Porque todas sus obras son verdaderas y todos sus caminos justos. Qué interesante, ¿no? Todos sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! Él dice, yo era soberbio, pero el Dios de los cielos, el Dios eterno, cambió su vida. Y reconoce, miren como una persona que fue topada por la mano divina, pudo reconocer al Dios de los cielos. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor en nuestra elevada vocación, página 80. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, porque se ha hecho amplia provisión para pagar el rescate del hombre mediante su hijo unigénito. Aquellos que perezcan, perecerán porque rehusarán ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación. Pero el mérito humano no bastará para admitir un hombre a la presencia de Dios. Lo que hace aceptable a un hombre delante de Dios es la gracia impartida de Cristo a través de la fe en su nombre. Wow, pastor, miren, yo creo que, creo fielmente que Cristo Jesús aún sigue haciendo milagros. Porque podemos ver un milagro que hizo con este rey. Dios tocó ese corazón tan duro y hizo que este hombre reconociera a quien era Dios. No, Dios es el Dios de los milagros, pastor, y no cambia. Y aquí, pastor, en la lección encontramos dos cosas importantes, dos lecciones que quiero que ahora queden grabados en este día. Primero, Dios utiliza a hijos suyos consagrados para llevar su palabra. ¿Quién iba a llegar el mensaje al rey Nabucodonosor? Nadie. Dios levanta a un hijo consagrado, fiel. ¿Saben, pastor, a veces nosotros decimos en la iglesia o en las reuniones de pastores? No hay obreros, pocos quieren hacer la obra misionera y aquí yo me detengo un poco, pastor, y me duele el corazón. No hay obreros, porque deberían haber muchos. Si en mi iglesia hay 100 personas, los 100 deberían ser misioneros. Si en mi iglesia hay 10, los 10 deberían ser ganadores de alma. Pero, ¿saben lo que está pasando ahora, pastor? Y no nos desviamos de la lección, sino que queremos llegar a esta primera lección. Nos falta consagración. La iglesia está perdiendo de vista la consagración y el reavivamiento espiritual. Pastor, para poder llegar a toda clase social, ya sea alta, media, baja, no se necesita... Ah, para los que son humildes con ellos, no, 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 para toda buena obra, pastor, la iglesia necesita consagrar su vida a Cristo. Daniel no dijo, a ver, yo con mi sabiduría voy a resolver, tráigamelo al rey que yo lo resuelvo. No, pastor, fue ayuno y oración. Una consagración total. Mi vida entera. Y cuando Daniel y sus amigos consagran su vida al Señor, el Señor los usa para hacer grandes obras. A veces nosotros queremos que el Señor nos use para hacer grandes obras, pero no estoy en una oración constante. No estudio mi Biblia, no asisto a los cultos de la iglesia, no guardo el sábado como se debe correctamente. Y queremos que el Dios de los milagros haga obras en nuestra vida, pero las únicas obras. Primera lección, consagración personal. Queremos que nuestra iglesia crezca, queremos alcanzar a toda clase social que tenemos frente a nosotros. Solo hay un método, pastor, y es consagrar nuestra vida a Cristo. Segunda lección, cuando consagro mi vida a Cristo, el Dios de los cielos se manifestará. Miren lo que dice la sierva del Señor, pastor, en el ministerio de curación, páginas 165 y 166. Dice, mientras se trabaje por los ricos, se presentarán muchos motivos de desaliento. Se tropezarán con muchas revelaciones angustiosas, pero todo es posible con Dios. Él puede y quiere obrar mediante agentes humanos, influirá el espíritu de quienes dedican su vida a ganar dinero. Veráse realizar milagros de conversiones verdaderas, milagros que hoy no se advierten. Los hombres más eminentes de la tierra no son inaccesibles para el poder de Dios. Y ahora maravillas, si los que colaboran con él cumplen su deber valiente y fielmente, Dios convertirá a personas que desempeñan puestos de responsabilidad, hombres de inteligencia e influencia, mediante el poder del Espíritu Santo. Muchos serán inducidos a aceptar los principios divinos. Ahí está, pastor. ¡Wow! Muchos, pastor. Pero lo interesante, pastor, que, ¿cómo Dios usa, cómo Dios usó a Nabucodonosor, pastor? Fue un medio. Terminó convirtiéndose y siendo un instrumento en las manos de Dios, pastor. Es interesante, ¿no? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo al Dios de los cielos. Consagración para los misioneros y cuando la iglesia dice, Señor, eme aquí, Dios hace milagros para que su palabra llegue con resultados. Queremos que nuestra iglesia pueda alcanzar a todas las personas que necesitan de salvación, consagración personal y el Dios de los milagros traerá los resultados. Pastor, un lindo domingo. Mire, pastor, lo que dice la sirva del Señor aquí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1191 y 1192, mire lo que dice. El rey, el rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo. Luego dice, de Dios que dio un testimonio cálido y elocuente, que brotaba de un corazón agradecido, que estaba participando de la misericordia y la gracia de la justicia y la paz de la naturaleza divina. Amén. Todos, pastor, podemos llegar a ser testigo de Dios. Y no hay imposibles para el Señor. Si es el Dios de los milagros, también es el Dios de las conquistas. Amén. Su cruz conquista todo el que desea aceptar. Pero para eso, nosotros como iglesia debemos consagrar nuestra vida al Señor. Pastor, ese es el llamado para este domingo. Consagración. Y Dios nos utilizará como agentes de salvación para llegar a todas las personas que necesiten. Que el Señor nos bendiga, pastor, y que juntos nosotros podamos seguir preparándonos para cumplir la obra del Señor. Nos vemos el día de mañana, pastor, si Dios así lo permite. Amén. Amén. Estamos siendo terminando con las cosas. Nada más que no olvides.